Gracias, Fati, claro que sí, gracias, Franci, gracias a todos los televidentes de HCH. Hoy, pues durante ya este fin de semana, yo sé que muchos están en casa relajaditos y yo quiero darles a conocer una súper noticia que me llena de mucha alegría, sobre todo porque esto también nos hace resaltar de una manera positiva a nivel mundial. Y es que Honduras cuenta con la tortuga realizada en fibra de cristal más grande del mundo. Vean ustedes a mi espalda, la estamos viendo. Es la más grande en este sector, precisamente la que más destaca en la región centroamericana y que se ha vuelto un atractivo que vienen a visitar muchos turistas aquí al sector de Roatán. Voy a conversar con el creador de esta idea para conocer un poquito cómo se las ingenió, como ustedes pueden ver, este edificio está ubicado exactamente donde, don Víctor, buenos días, don Víctor Carvajal, quien es el propietario de este lugar. Buenos días. Buenos días, Carolina. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Es para nosotros realmente gratificante saber que HCH está en este lugar, porque donde hay un reportero, donde hay un representante, donde hay alguien de HCH, es HCH. Y yo le agradezco mucho. Don Víctor, exactamente dónde estamos ubicados para aquellos turistas que están viéndonos en casa o aquellas personas que dicen, yo quiero ir a Roatán y quiero conocer un poco más sobre esta maravilla que usted está ofreciendo al turismo hondureño. Bueno, usted ya lo dijo, estamos en Roatán, sector de Westén, el lugar más turístico de esta isla. Aquí exactamente estamos ubicados, justo en la entrada, la carretera principal. Ahora, cuéntenos un poco cómo inicia usted desde el año 2014, quiero contarles. Don Víctor inició con esta idea, este edificio lleva, cada parte del edificio lleva un significado, está construido precisamente con las diferentes especies que se encuentran aquí en el sector de Roatán, las especies, la tortuga que usted me mencionaba, que es la de esta zona. Sí, la idea de esto, Carolina, se da porque muchos que nos visitan y aún locales, sorpréndase, mucha gente local nacida aquí nunca han ido al arrecife de coral, ni siquiera se han puesto un snorkel. Pensando en eso y dándonos cuenta de que es como un pecado, que una maravilla en la naturaleza, Dios nos premió a nosotros, dándonos el arrecife de coral más grande en esta región, segundo en el mundo, y que no lo conozcamos parece que no está correcto. Y dijimos, vamos a plasmar un poquito afuera de las maravillas que hay dentro del mar. Mi esposa y yo hemos dialogado muchas veces sobre esto y al final quedamos en un acuerdo, hagamos el edificio a un costo muy elevado. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo les ha llevado ustedes estar pieza por pieza, detalle por detalle? Hemos visto y ustedes lo están viendo también en las imágenes de HCH, cada cosa que ustedes han elaborado y que le han puesto tanto amor como sacrificio a este edificio. Carolina, es mucho tiempo. Antes de comenzar, pasó un buen tiempo. Ya empezando, tenemos aproximadamente ocho años de estar trabajando en esto y no termina todavía. Este edificio no está completado, no está finalizado en su totalidad. Tenemos todavía mucho que hacer, mucho que ofrecer y vamos a sorprender, oígame, vamos a sorprender con esto. Cuando usted vuelva, va a encontrar cosas aún mayores que esto. Ahora, don Víctor, cuéntanos, usted me comentaba de que próximamente se va a recibir también una certificación internacional por este edificio. Eso es lo que estamos esperando, está en trámite. La pandemia detuvo esto, pero nosotros seguimos esperándolo. Pero Carolina, déjeme decirle, ya tenemos un récord. Y el récord que tenemos, aunque no está nominado, pero es que este edificio se ha convertido en el más fotografiado. Usted puede ver un día de barco, un día de los cruceros, usted puede ver miles de personas tomando fotos. Y este edificio ya está en el mundo entero. Y es conocido, porque gracias a los turistas que vienen, que se toman la fotografía, que lo han hecho resaltar, hace incentiva que otras personas puedan venir también a tomarse sus fotografías. Claro Carolina, y no solamente incentiva a tomarse fotografías, incentiva que podamos hacer más, que creamos que podemos hacerlo. Solo tenemos un problema nosotros los hondureños, y es que a veces no creemos en nosotros. De repente el extranjero cree más en nosotros mismos que lo que nosotros creemos en nosotros. Pero yo les digo, nosotros no somos exactamente lo que queremos ser. Nosotros llegamos a ser lo que somos del principio y lo creemos. Bueno, muchas gracias Don Víctor. Ustedes están viendo, ¿Don Víctor tiene algún costo el poder tomarse la fotografía? No, ninguno. Es totalmente gratis. Muchas gracias Don Víctor. Y nosotros pues dándole a conocer esta maravilla, esta noticia positiva que nos alegra tanto. Y es que Honduras cuenta también con la tortuga, en este caso aquí en Roatán, más grande. Así como lo ven ustedes. Esta está hecha con fibra de vidrio. ¿Y cuánto pesa Don Víctor? Aproximadamente 18 mil libras. 18 mil libras. Bueno, y de esta forma nosotros con esta noticia que nos hace también resaltar en el mundo entero. Bueno, volvemos a los estudios principales de HCH. Esto gracias al patrocinio de Claro. Recuerda, dale like a todo lo que te gusta con Claro, con los super packs de...